Si tú piensas en algún lugar, sé que bien la pasará, sé que pronto tú estarás bajo el cielo que alabamos, San Salvador. Si tú piensas en algún lugar, sé que pronto tú estarás bajo el cielo que alabamos, San Salvador. Si tú piensas en algún lugar, sé que pronto tú estarás bajo el cielo que alabamos, San Salvador. Si tú piensas en algún lugar, sé que pronto tú estarás bajo el cielo que alabamos, San Salvador. 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 Por qué, por qué. Por qué, por qué. Por qué, por qué. Por qué, por qué. Por qué. Por qué, por qué. 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 Por qué.